¿Cuándo estábamos en el mar del abuelo? Cuando estábamos en el mar del abuelo, las dos familias, y ahí se notó mucho, ahí se notó demasiado, algo raro, y se dice, pasa algo, entre ellos dos, pasa algo. No, 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 te parece, digamos, tan amigos, también eran, eran las dos personas que me han vivido en mi vida, tanto a Chico como, como Zulman, aparte de mi familia. Es decir, era una vista muy linda, no podía estar pensando en ver otras cosas mejor en esa vista de un linda, no podía pensar algo, algo así. Y me dijeron, pasa algo, pasa algo. ¿Quién dice que vio, de alguna manera, a Francisco Caballero, interesado en Paula? ¿Desde cuándo? Más o menos. Más de 50 años. Más de 10 años. Desde que prácticamente empezó la relación entre nosotros, entre todos. Cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, el aumento, el aumento, la población de la población. ¿Y en qué venía usted? ¿Pueden adquirir algunas conductas? Sí. O va a venir Paola, o va a venir la Barbie, va a venir la Barbie. ¿Barbie le decía en público, así cuando estaban ellos también? No, no, cuando estaban ellos... La Barbie no era... Va a venir la Barbie, la que viene la Barbie. Usted dice que cuando su mujer le plantea esta posibilidad de que entre ellos pase algo, usted se asombró. Sí. ¿Por qué se asombró? Si usted tuviera una hermana y decía que su hermana es la madre de su marido, ¿lo aceptaría? Ustedes tienen que responder, por eso me estoy reframiendo. Me estoy reframiendo. Es una cosa muy normal. Yo no puedo llegar, me asombro, porque no puedo llegar a pensar que una persona pueda traicionar a su hermana. El que es capaz de traicionar a su hermana, de esa forma es capaz de traicionar a su hermana. No tanto la vida, la amistad. El haberse entregado todo, porque le entregaron la mamá, la casa, los tíos, la comida, le lavan la camisa cuando iba. Pero también un rey, la casa. Y está gallega haciendo eso con la mujer, que le está dando todo. Y sobre todo la mitad. Doctor, volviendo al escenario del 2006. Cuando usted va al hospital, llegan desde Montecomán, llegan al hospital. Vamos, llegamos a la casa del 2006. Pero en la casa del 2006, vuelven al escenario del 2006. ¿Qué actitud tenía Carvalho en ese momento? ¿Y usted qué sentido le dio a esa afirmación? No puedo decirle eso, si me interesaba o no me interesaba. Yo no puedo dejar en el lado, en lo que él siente. No sé si me entienden. No, por supuesto. Yo como lo percibí, en el primer momento, en el aire. Y después de sacarlo en cuenta, en un, se lo dije, en un momento para él, es muy caratudo darle una, esas palabras no sé, una simple procesación a saber lo que hay aquí para aquí. No, no. Y sí, como me contestó ya, pero que la tenía que tomar allá. Ni dos, ni cincuenta años que voy a estar, lo llevamos al lado. A ver si hay que tomar en el lique del Tigre. Porque el lique del Tigre acá y como se puede entrar, y no se va en las filácticas, no se va en las filácticas. ¿Por qué cree usted que Carvalho lo dijo en ese momento? No, no, porque creo no. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Porque lo escuché. Y no sé, porque vio que no estoy diciendo que no lloran a filácticos. Cuando vio que estoy diciendo que no lloran a filácticos, no le quedaba cuando le digo que si yo le diga así, no le digan cosas, porque si no lo dice, va a quedar como que está tratando de ocultar algo. ¿Por qué dijo eso en ese momento? ¿Cómo lo interpretó usted? ¿Cómo lo interpreté yo? En el primer momento no le dio importancia. En el segundo no le dio importancia. ¿Pero no era un tanto importante en ese momento? Para mí sí era un tanto importante. Porque lo que me extrañó mucho, lo que me extrañó mucho, es que me quiera yo le diga, que fue lo que le dije a mi compañero que le diga una pastilla a la cual era léctico. Lo que menos pensé, lo que menos pensé porque lo había tenido que eliminar. Eso no lo pensé. ¿Por qué no lo pensé? Por una sencilla razón. Por la mitad que había. Pero resulta que lo que no sabía yo y no podía entender es que estuviera tan interesado con la señora y tan interesada que en algún momento que va obsesionada. Y una persona obsesionada puede hacer cualquier cosa. No puedo saber qué puede hacer, pero puede hacer cualquier cosa.